Es una jornada que está organizada por la Facultad de Agronomía Veterinaria y donde participan también los colegios médicos, el Colegio Médico de Veterinaria y el Colegio de Agrónomos de la provincia de Córdoba. Esta jornada se va a llevar a cabo a fines del mes de agosto, el día 26 de agosto, y bueno, es un solo día en donde vamos a contar con salas simultáneas donde se van a abordar diferentes temáticas. Para el área de veterinario, lo que es clínica de pequeños, producciones y lo que es clínica de grandes y salud pública y bromatología. Y en el área de agronomía, lo que es producción vegetal, el manejo de agroquímicos, fitosanitarios y bueno, toda esa parte más de agronomía. ¿Y cuál es la modalidad de trabajo en las distintas salas temáticas? Se van a abordar salas simultáneas, ahí digamos en cada aula se van a llevar a cabo las diferentes charlas, después vamos a tener descansos en donde se va a poder interactuar con los diferentes profesionales y después va a culminar a la noche con una cena en el comedor universitario. ¿Se están realizando inscripciones previas para esta actividad? Sí, se están realizando inscripciones, ahí a través del mail de graduados mandamos los links para acceder a las páginas. La idea es que se puedan inscribir hasta el día 18 de agosto, para ya manejar más o menos los números y que podamos tener con anterioridad los certificados para que los puedan retirar cuando ya vengan a la charla. Decíamos recién que es la sexta edición, ¿cómo ha ido creciendo la participación, la importancia de estas jornadas? Sí, es muy importante que participen los graduados porque son pocas las instancias todavía en donde están destinados principalmente a graduados. La idea es que puedan venir los colegas tanto de Río Cuarto como de la zona y podamos intercambiar experiencias, formas de laburo. Es una jornada que viene creciendo a lo largo de los años. El año pasado contamos con casi 300 profesionales tanto de Río Cuarto como de la zona.